Al tenerte a ti, yo tengo todo Al acercarme a ti, nada me faltará Tú eres mi refugio y mi esperanza, dice Lotanya Tú eres mi refugio y mi esperanza Tú eres Dios de pago, en ti puedo yo confiar Cuando siento tu presencia que me llena cada día El consuelo que me genera Del momentos de agonía y esa paz incomparable Ese amor inigualable, solo tú lo das, Señor Cuando siento tu presencia que me abraza Cada día eres tú, mi fortaleza Eres mi luz, eres mi guía Quien deshace mis tinieblas Al tocar tu vida Eres tú, mis amados A ver con las manos arriba, díselo conmigo Al tenerte a ti, lo tengo todo Que me refugio A ver con las manos arriba, díselo conmigo Que me ancor a ti, lo tengo todo ¡Gracias!